Música Ustedes son unos bichos raros dentro de la industria Jajaja, si, si la verdad es que, bueno, a nivel nacional Quiero en el lugar número 13, evaluada dentro de cerca de 200 empresas que postulan este reconocimiento, a esta evaluación por otra parte es que somos la única empresa del rubro agrícola que está dentro de este reconocimiento, dentro de las 15 primeras empresas de esta evaluación, entre comillas, este ranking también te permite sentir torpulso estamos logrando algo que el mercado no lo busca, no lo hace por lo tanto también te hace pensar que estás en el lugar indicado trabajando ¿En qué consiste el ranking de A Great Place to Work? Bueno, el ranking lo que evalúa, lo que mide es el nivel de confianza dentro de la organización y eso se evalúa a través de la percepción de los colaboradores donde se miden distintas variables, como la credibilidad dentro de la organización el orgullo de pertenecer a esta organización el respeto entre los distintos individuos que aportan a esta organización la imparcialidad, la camaradería y obviamente la confianza ¿Por qué decidieron tomar este desafío? Una empresa para ser sustentable debe preocuparse en sus personas en la medida que tienes un buen ambiente de trabajo tú generas mejor comunicación, logras mayor motivación tienes incentivo por trabajar en la organización tienes pertenencia a la organización tienes involucramiento dentro de los distintos procesos de la empresa y eso logra o vas a llegar a tener mayor creatividad, innovación, mayor talento y eso más o menos lleva a generar ciclos virtuosos dentro de la organización ¿Qué es lo que viene para los futuros hoy? La empresa tiene que ir adaptándose esto es un proceso continuo y debemos revisar permanentemente las necesidades de los nuevos tiempos y tomaremos las acciones necesarias que correspondan en su mundo ¿Qué significado para ti estar en una empresa que dura 13 en la Great Place to Work? O sea, es un orgullo participar en una empresa donde tus padres, tus jefes están constantemente preocupándose por el bienestar del otro por desarrollar tus habilidades, por encontrar o desarrollar tu mejor talento lograr aportar tus brechas entre uno y otro la verdad es que es un orgullo sentirse cómodo trabajando y donde te permita desarrollar tu habilidad como tú quieras no, la inversión es principalmente sobre las personas